A veces vemos escenas que parecen sacadas del apocalipsis. Miles de peces muertos en las playas, aves, focas. A veces se avistan especies donde normalmente nunca se avistaban. Ballenas grises en baleares, atunes en la costa de Alaska, plantón tropical en costas sin cocoteros. ¿Qué les ha pasado? Hoy en Planet Tuna os hablamos de una posible causa. Se trata de un fenómeno natural que ha aumentado su intensidad y frecuencia en las últimas décadas a consecuencia del cambio climático. Las olas de calor marinas. Esto es Planet Tuna. Una ola de calor marina es un evento climatológico extremo en el cual, en una región del mar, la temperatura del agua sube mucho. ¿Y cuánto es mucho? Los científicos dicen tres o cuatro grados centígrados por encima de la media. ¿Eh? ¿Cuánto duran? La definición dice que es suficiente con que dure cinco días. ¿Eh? ¿Eso es todo? ¿Tres o cuatro grados durante cinco días? ¿Y eso provoca el apocalipsis subacuático? ¿Eso es lo que hace sudar a Bob Esponja? Vale. Así de primeras no te parece tan heavy. Para tu cuerpo de humano, acostumbrado al aire, que cambia de temperatura 10-15 grados en un día, tres grados no es nada. Un esquimal se va a vivir a Jamaica y, bueno, lo lleva. Pero pregúntale a un atún. ¿Tres grados más? ¡Me voy a Alaska! Al mar le cuesta mucho cambiar de temperatura. Al metal, por ejemplo, no cuesta mucho cambiarle la temperatura. Pero al agua sí. Los químicos lo llaman calor específico, que es cuanta energía cuesta subir un grado. Los cuerpecillos de la mayoría de organismos marinos no tienen mecanismos para regular su propia temperatura, como tenemos nosotros, los bichos de sangre caliente. Es como si tú estuvieras en tu casa, normal, y de golpe te plantaran en el gran desierto australiano, a mediodía. Con un forro polar. Mal, ¿no? No os vamos a mentir. El cambio de temperatura es un estrés para un ecosistema. Hablemos del coral. Vais a ver lo raro que es. A ver qué os parece. Las células de su interior contienen unas algas microscópicas, o sea, un simbionte, que les proporciona comida mediante fotosíntesis. Y otras cositas. Si sube la temperatura, las algas se estresan y empiezan a generar tóxicos. Y el coral las expulsa. ¡Fuera! Pero esas algas son lo que le daba el color al coral. Así que el coral se queda como pálido, translúcido, como clarito, así albino, desteñido, blanco. Se queda blanco. De ahí que a ese proceso se le llame blanqueamiento del coral. Pero lo malo no es el color blanco. Es que las algas le daban la comida. Lo malo es el hambre, no el blanco. No sería mejor haberlo llamado hambruna. Del coral. Otro efecto es que durante estos eventos las especies marinas huyen del inusual calor y se desplazan hacia las aguas que más les convienen y se adentran en áreas donde nunca habían estado. Es como buscando a Nemo, pero con un montón de peces. Eso se denomina tropicalización. Este término lo han clavado. Blanqueamiento no tanto. Y no solo peces. Se ha detectado también plancton propio de aguas tropicales y subtropicales en áreas que normalmente son demasiado frías para ellos. Y además las aves marinas no encuentran a los peces de los que suelen alimentarse porque se han marchado tropicalizado. ¿Qué van a comer para salir del apuro? ¿Un huevo frito? No. Mueren. Sabéis que a los mosquitos el calor les va bien para reproducirse. Pues a algunas algas el calor también les ayuda a proliferar. Y a algunas de estas algas son nocivas para muchos organismos marinos. Al krill le encantan estas algas y como hay muchas se da un festín. Así tenemos krill gordito, pero venenoso si te lo comes. Y todo el mundo come krill. Todo el mundo. Pobre krill. Pingüinos, focas, calamares, ballenas, peces, aves marinas. Todos. Y los que no comen krill comen a alguien que come krill. Resultado? Leve gastroenteritis. Y muerte. Mamíferos y aves marinas varados en las playas. Esto no lo dibujes, manos. No dibujes más, manos, porque además las ostras se ponen enfermas y las langostas y los cangrejos y los bosques de algas se quedan pelados. Espera, manos. Algo bueno podemos dibujar. Una ola de calor ayudó a la recuperación del atún rojo. Que esto es Planet Tuna. Pinta un túnido. Hay evidencias de que en 2003, en el Mediterráneo, donde se reproducen los atunes, una ola de calor marina que se ha hecho famosa provocó una extraordinaria supervivencia de los atuncitos rojos recién nacidos. Un auténtico baby tuna boom justo cuando había menos atunes que nunca. La ola de calor de 2003 en el Mediterráneo comenzó el 14 de junio, exactamente al inicio de la época de cría de los atunes. Y duró 31 días. Mucho más de los 5 días mínimos. Las larvas nacidas en junio crecieron más rápido gracias a que el agua era más cálida. Eso redujo el tiempo que estuvieron expuestas a los depredadores. Y además, como estaban crecidas, podían huir velozmente y sobrevivir. La cosa no fue igual de bien para los baby tunas que nacieron en julio. Encontraron el agua demasiado cálida, 28 grados, para la poca comida que había. Su metabolismo se disparó y si hubiera habido comida abundante, todo hubiera ido igual que en junio. Pero no había suficiente alimento para cubrir tanto gasto energético. Así que no tantas salieron adelante. En resumen, a las de junio les fue muy bien y a las julio solo rego. En circunstancias normales hubieran muerto muchísimas más. Sobrevivieron muchas más larvas ese año y por eso hubo más adultos en los años siguientes. ¡Bien! Los atunes no son los únicos que han tenido suerte con estas olas de calor marinas. Algunas especies de calamares se han beneficiado también. Y las orcas se han reproducido más porque han tenido más salmón para comer. Porque el salmón justamente había emigrado por la ola de calor. O sea que al salmón le ha ido mal. ¡Pero a las orcas bien! Es que la vida es así. La biología es así. Es un hecho que las olas de calor marinas son cada vez más frecuentes y cada vez más intensas, como los accidentes de patinete eléctrico. Y cada vez duran más. Los científicos y científicas están poniéndose las pilas para entender mejor este fenómeno y proponer actuaciones a empresas y administraciones para mitigar sus efectos. Aunque hemos visto algunos desastres en este vídeo, no vamos a decir que el mundo se acaba. Podemos actuar y salir adelante. De momento toca reducir las emisiones de CO2. Ve y díselo al líder político que tengas más a mano. Y al negacionista que más rabia te dé también. Y que los pingüinos no se tropicalicen nunca.